En el capítulo del día de hoy, Diki Duki Dariels se la pasa haciendo alianzas, papá cocina en una plancha y mamá confisca todo Confiscado, 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 confiscado ¿Quién será el campeón de este reto polinesio? ¿Quién podrá sobrevivir con esos tres objetos? Eso y muchas cosas más, solo por Diki Duki Dariels Listo chiquitines, vámonos, vamos arriba Y ahí está la taza, pobre taza, se está mojando la pobre taza Pues yo creo que aquí vamos a pasar la noche, así que vamos a ir poniendo nuestras cosas Dariels Va, operación, rescatemos a la taza y después Pero mamá se va a dar cuenta Y después operación, vamos por el filtro, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer para que mamá no se dé cuenta? No sé Te gusta meterte en problemas Yo me río del peligro Moja, moja mucho, operación Espera, que te vas a mojar solo Abre, eso no abre Métete por ahí Me coja el ojo Espera, espera Mal momento Mal momento Ahí, abre, abre A ver, jala de atrás A ver, ya Listo No te mojes del pantal ¿Dónde estás? Vamos Ya te he extrañado No me te sientes que te vas a mojar el traste Ya te mojaste el traste, vente Vamos por el otro traste Y no me refiero a tu traste, me refiero al otro traste Corre Oye, pero no vas a poder No, no, no Tú la tazas, ten Esto ya pesa mucho Agárrame la cámara Va Yo voy por la tapa Entremos aquí No No Ábrelo Miren, chiquitines Aquí el agua está como muy sucia Está turbia Oye, pero no metas la mano De hecho, hasta la esponja se ve como café Cierto Porque tiene mucha tierra y eso Esa esponja lo que hace Es que no pasen como basuritas de madera y eso Baja por aquí Ajá Este como tubito lo limpia Es el filtro Y las piedras también Ah, sí, esto tiene unas piedritas al fondo Si se fijan aquí Ajá Se ve como grisácea el agua Y aquí ya se ve más transparente Cierto, aquí es como agua de alberca, ¿no? Ajá Que es en realidad agua de la lluvia Y así queda el agua purificada Ya totalmente filtrada Y limpiecita para Tomar Ah, bien la hicimos, ¿eh? Valió la pena la mojada ¿Te mojaste mucho? Sí Esta taza No, pero si no Esta taza se va a ir a las cosas confiscadas, chiquitines ¿De dónde vamos a tomar agua en el filtro de mi papá? Ah, pues eso ya ni modo ¿No? ¿No? Esta taza va a las cosas confiscadas Oh, qué rico Y también hay baño Esta cama sí que sí se me antoja Uy, hasta aquí no se la antojo Pues hay espacio para los cuatro Digo, para los tres O sea, ¿quieres que yo me venga a vivir acá? Sí No lo sé, amigo Mira, déjame pensarlo Checo toda la casa y te digo, ¿va? Regreso Oh, chiquitines Ese lugar se ve bien O si quieres Tú tratas de convencerme, espina, déjame fingirme Me tientas, me tientas, pero no Friolín, ustedes y yo vamos a dormir en la misma habitación Nuestra estrategia consiste en buscar la mejor vista de la casa para poder usar nuestro telescopio, ¿vale? Así que vamos a ir lo más arriba posible Oh, esta vista se ve bien, ¿eh, chiquitines? Pero hay un nivel más arriba Creo que nos conviene para poder mirar bien el cielo ¿Hola? ¡Oh, no! Lo siento, ya te la gané, pero si quieres podemos hacer equipo Eso no me lo esperaba Te dejo que te pongas aquí, pero compartimos cosas ¿Qué quieres que te comparta? Pues tu telescopio, tantito cereal, o sea prácticamente un poco de todo Y te doy, y como tú solo traes tu tapete, te puedo dar comija Sería un buen equipo estar contigo, pero creo que eso es trampa ¡Adiós! A ver, vamos a investigar No sé si esta es la vista que queremos A ver, vamos a ver el otro cuarto Oye, vamos, no traje nada con que divertirme Creo que lo mejor será colocarnos en esta habitación ¡Tenemos los chismos! ¡Cállate a mi habitación! ¡No! ¡Vamos! Vas a sentir la mejor vista de toda la casa ¡No! ¡No! Espero que no estén haciendo alianzas ¡No! ¡Víganos! A ver, a ver, a ver Dariel está queriendo hacer alianzas con todo el mundo chiquitinos ¡Ya se acercó conmigo! ¡Ya se acercó conmigo! ¡Dónde está Kao! ¡Ya se acercó con Kao! ¡Ya está Kao! ¡Oye, ven a recibirte cliente! Tenemos que poner mucho cuidado con ese Dariel Porque si pensamos que nosotros somos los tramposos ¡No! Dariel es un tramposo de primera Pero ha llegado el momento de elegir la zona en la que vamos a estar Llevemos nuestra plancha y nuestra guitarra Y creo que el lugar indicado va a ser Donde está nuestro filtro de agua Cerquita del filtro Aquí vamos a poner la plancha Aquí vamos a poner la plancha porque necesitamos conector Chiquitines, lo que ellos no saben es que nuestra guitarra conserva muchas sorpresas Pero la zona de la guitarra Pero la zona de la guitarra, mi zona de guitarra va a ser en un lugar donde nadie nos vea Porque nos gusta inspirarnos a tocar muy bien Y este es el lugar perfecto Oye, pero no hay luz Y si traemos una lámpara chiquitines Lamparitas, lamparitas Necesitamos lamparitas La vez pasada que venimos Dejamos unas lámparas Porque las usamos para hacer exploración Pero no recuerda Aquí están Oh, esto les funciona Lamparita aquí Así que aseguro lamparita acá Y cerramos nuestra puerta Porque vamos a comer Primero vamos a hacer eso como que Somos amigos, hey, ja Dos millones de amigos, hey, ja Somos amigos, hey, ja Dos millones de amigos, hey, ja Es hora de comer Andan, 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 andan aquí cerquita Ahora que salen con cuidado Está desafinada Está desafinada Hace mucho ruido las golosinas chiquitines Oh, 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 miren Miren lo que salió Vamos a comernos una paletita Así que sí, hey Voy a hacer ruido solo para que piensen Que sigo tocando Pero en realidad me estoy comiendo Mis dulcecitos Estoy escuchando Cuando tocan la guitarra A mí me gustan mucho estas paletitas Porque se van a un... Sí ¿Qué pasó? Está ocupado, es un baño No, este no es un baño, es un armario Está ocupado, ¿qué es? ¿Me explican mi privacidad? No, es un armario Entra, entra, entra Es un armario Es un armario Cierra, cierra, cierra ¿Te pasa caros o no? No, 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 no ¿Y esa paleta? ¿Cuál paleta? El que traes Oye, te trajiste una de las casas De las de la casa No grites Nos van a escuchar ¿Tienes otra? Tengo varias Pero... Pero, 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 pero ¿Pero, pero? No se lo vayas a decir a nadie No Te voy a dar una paleta Sí Adivina dónde están Dentro de tu hijita ¿Quieres una cachetada? Una de estas polvorosas Tengo chicles Que me vas a dar a cambio Es dando, dando Te dejo que te quedes en mi cuarto Pero sin que tú me tengas que dar nada Pero te voy a dar una paleta Eso es algo Bueno, pero que no me tengas que dar nada más O sea, te dejo Que estés en mi cuarto junto a mí ¿Tú con mis cosas y yo con mis cosas? ¿Una paleta chupada o una no? Una no Aquí están Ya veo una cachetada Es una cachetada Es una cachetada Eso Listo Mira, salió una de estas Los chiquitines y yo Estamos simulando que estamos cantando canciones Para que mamá no se dé cuenta Ahora tienes que cantar canciones con nosotros Son las panditas más buenonas que hay Ya son las panditas más buenonas que hay Y ellas se llaman y ellas son ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Está ocupado, es un baño No ¿De dónde sacaron esas lámparas? ¿Cuál es la lámpara? Esa Esa No, son ojos Es que esta casa ¡Ay, ya! ¿Quién trajo dulce? Nadie No, nadie Fui caos ¿Qué pasó rápido? ¿No es cierto? Sí ¿Qué pasó rápido? Mira, es de él Si no fuera de él, no la estaría chupando, ¿cierto? Ajá No la está chupando Ajá ¿Sabes que sí? ¿Qué es? ¿Qué es? No, no se vale, chicos Es que este armario tiene ojos Ajá Ajá Son ojos brillantes ¿Crees que soy torpe o loco? No se vale, chicos Confiscado 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 A ver si Ajá Ajá ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! Confiscado No ¿De dónde sacaron esto? A ver, las lápadas también Oye, no, pero se van a descomponer No Se van a descomponer No Se han piscado No 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 Por favor, mamá No 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 Todo esto No 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 Confiscado No puede ser Chiquitines Mamá está muy necia, ¿cierto? Seguro trajo algo Nos quiere expulsar Seguro trajo algo Hay que checar Sé dónde está Si los chiquitines Ajá Nos apoyan que expulsemos a mamá de la casa Ajá, sí, checamos Espero que le den like al video Va Sí, denle like Denle like ¿Cuántos likes para expulsarla? Mil ¿Mil? Mil ¿Mil likes? Mil likes No, diez likes Diez likes No, un like Cero likes Cero likes Ya sé, ya sé Para que sea legal Un like Un like El siguiente like Que le den al video Es la expulsión de mamá Vale, vale De la casa Por quitarnos los dulces Por quitarnos los dulces Hay que checar para hacer que algo sea legal Creo que se instaló acá Se instaló allá Se instaló allá A ver Nada Nada No hay nada Mamá es muy legal, chaval No le vamos a encontrar nada Ella lo que tiene Es que jamás Ha dicho mentiras Y menos le gusta hacer trampas El telescopio ¿En el telescopio se pueden meter cosas o no? Sí, sí ¿Se le puede quitar esto? No, no metió nada A ver, ¿Vemos qué se ve? A ver, ¿Hacia dónde está? Se ve blanco Es que el cielo, ¿no? Está todo nublado Sí Sí, se ve un gris Gris Con un poco de blanco A ver, ¿Vemos chiquitines? ¿Le damos una probadita a su cereal? No Eso merece que nos expulsen Ok, entonces Solo se pueden ocupar cosas dentro Si se hacen alianciones, ¿no? Es cierto ¿Hacemos alianción? Alianza Alianción entre los cables ¿Hacemos alianza? ¿Hacemos alianza? Alianza ¿Hacemos la alianza? Mira, tengo hambre Me estaba comiendo tan a gusto esa paleta cuando tú llegaste Y arruinaste todo porque nos descubrieron por tu culpa Parate, parate, parate Si tienes hambre ¿Podemos hacer alianza? Alianza Alianza, te pico la panza Alianza, le doy mordida a tu manza Para Pero primero tienes que aceptar Y trasladar tus cosas a mi base No No voy a venirme por acá Alian ya se quedó con tu cama Úsalo de almohada A ver Sacar provechos, ¿no? Podemos hacer alianza de tres, ¿no? Klaus, tú y yo Cierto Mi mamá con friolín, ¿no? Mi mamá con friolín Que sea Team Tramposos Versus Team Honestos ¿Tú qué eres? ¿Honesto o tramposo? Tramposo ¿Qué hombre tengo listo? 346 minutos más tarde Oh, chiquitines, ya es tarde Ya tengo hambre Klaus, ya tiene hambre Necesito buscar con qué partir mi manzana Estaría bien un cuchillo Un tenedor que lo ocupe como cuchillo Una cuchara que lo ocupe como cuchillo O algo que no funcione para partirla Vamos allá abajo A la cocina Eh... ¿Hola? ¿No? ¿No hay nada? Todavía falta mucho tiempo para que anochezca Y solo trajimos el telescopio como diversión Y hasta friolín se está durmiendo Uh... Se me acaba de ocurrir una idea Vamos a llamar por teléfono A ver quién nos contesta, ¿vale? A ver... ¿Eh? ¿Suena el teléfono? ¿Pizza? Eh... ¿Hola? 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 ¿Bueno? ¿Hola? ¡Es mi mamá! ¿Dariel? ¿Qué está haciendo joven Dariel? Yo buscando algo con que partir mi manzana No, pues a mordidas No trajiste nada para partir la manzana Y si encuentras algo será confiscado, ¿eh? No, pero en la casa O sea, algo que encuentre de la casa No, no se vale Solo tienes que sobrevivir con tres objetos Así que a mordidas o te quito la manzana, ¿eh? ¿La manzana no el objeto? No, la manzana ¡No! ¡Mi comida! Ok, entonces a mordiscos Ya me voy, adiós, adiós Vale No, ya colgó ¡Oh, chiquitines! Ese Dariel anda en la cocina buscando algo para partir su manzana ¿Será mejor que lo supervisemos o le confiscamos las cosas? Mmm, sí, a mordida como me gusta Mmm, mmm, qué rico ¿Tú qué opinas, Friolín? ¿Es momento de empezar a comer? Tengo hambre, de verdad tengo Sí, yo creo que sí Vamos a abrir nuestro cerealito y nuestra agua ¡Oh, ya vieron! ¡Son mini donitas! ¡Oh, ya vieron! ¡Están ricos! ¡Priolín casi siempre come verduras! ¡Pero a veces le gusta probar algo nuevo! ¿Quieres probarla? Mmm, están ricas, ¿verdad? ¿Tú también quieres probar? ¡Poco más que unos minutos más tarde! Mamá nos quitó todos nuestros dulces Pero lo que no sabe es que en el estuche yo tengo preparado Algo que va a funcionar a la perfección para comer Un tocino ahumado Y unos huevitos Los vamos a preparar en mi plancha La ponemos a calentar Con este papelito hacemos la base donde pondremos nuestros huevos ¡Ya está caliente, chiquitines! Es momento de agregar nuestro tocino ¡Escuchan eso, chiquitines! ¡Es el sonido del sabor! ¡Muy, muy bonito, muy bonito! A este platillo lo voy a llamar Huevos con tonizo a la plancha de iquiduqui ¡Tararara, tatatatatán! Mmm, nuestro huevito ya está listo para comer Mmm, se ve delicioso, chiquitines Huele como a... Tocino Como a carne con hamburguesas ¡Mmm! Vamos a investigar, ¿vale? ¡Vamos, vamos! ¿Hacia abajo? ¿Es hacia abajo? ¡Sí! ¡Es hacia abajo! ¡Y justo donde mi papá no está! ¡Y la plancha! ¡Trajo la plancha! ¡Gero! 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 ¡No! ¡No! ¡Espera que te vas a quemar! ¡Te vas a quemar, te vas a quemar y está caliente! ¡Está caliente! ¡Compiscado! ¡Compiscado! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Darien! ¡Talien, talien, talien! ¡Talien, talien! ¡Talien, talien! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Chicos, chicos! ¡Nadie va a salir! ¡Gómeme! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Esto! ¡Esto! ¡Es comida! ¡No! ¡Está confiscado! ¡Esto! ¡A ver, esperen, esperen! ¡A ver! ¡No es comida! ¡Es un huevito con tocino en la plancha de Iki Duki! ¡Ya es mi comida! ¡Esto va a estar confiscado! ¡Pero como es comida, no lo vamos a tirar! ¡Claro! ¿Vas a ser el ganón? ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Disfrútalo, caos! ¡Saboreátelo! ¡Cala centímetro de este huevito! ¡Ya jarró todo el tocino! ¡Miradlo, compañero! ¡Ay! ¡Ese era mi dedo! ¡Estaba bueno, eh! ¡Esta es la prueba de que el huevito con tocino en la plancha de Iki Duki era un éxito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero esta es fuera de las reglas! ¡Y por si las dudas, confiscado! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué mal, chiquitines! ¡Comfiscado! ¡Comfiscado! ¡No puede ser! ¡Comfiscado! ¡Dariel! ¡Oye! ¡Ya llevo este yo mis cosas! ¡Dariel! ¡Te tengo una propuesta! ¿Cuál propuesta? Tengo una propuesta para ti y una para mamá ¡Oye, amigo! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡No te la puedes comer! ¡Esto no! ¡Esto es metal! ¡Esto es aluminio! ¡Esto es aluminio! La propuesta que tengo para ti y para mamá es... ¿Alianza? Yo ya no tengo nada que comer Ahora sí se me acabaron mis provisiones ¿Nos aliamos? ¿Cienes manzana? Es que... Es que yo ya me la ando acabando ¡Mamá! ¡Sí! ¡Es que no! ¡Tenemos una propuesta! ¿Cuál propuesta? ¡Alianza! 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 ¿Quién quiere ser Alito? ¡Yo! ¡Yo sé! ¡Que cada quien lleve sus cosas a mi cuarto! ¿Va? ¡Va! ¡Nos hemos mudado! ¡Al lugar de Dariel! ¿Les parece bien si comenzamos a ver con el telescopio qué es lo que encontramos en la ciudad? Nos dimos cuenta que donde yo elegí hay un mosquitero que no se puede quitar y no podemos ver bien las estrellas ¡Pero! 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 Encontramos el lugar indicado para poner nuestro telescopio y poder observar todo lo que toca la luz No, todo lo que toca la oscuridad ¿No? ¿Trajeron chamarra verdad? ¿Un suéter? ¡No! ¡Pero Dariel trae su cobija! ¡Así yo traigo mi cobija! ¡Nos brincamos por la ventana! ¡Y hacemos parkour! ¡Ahora voy yo! ¡Parkour, papá! ¡Parkour, papá! ¡Parkour, papá! ¡Ah, muy bien! Tú me dices si más a la izquierda o a la derecha ¡Ahí está la ciudad! A ver, a ver, a ver vamos a que los chiquitines la vean ¡Oh! Ahí se ven, ahí se ven las lucecitas de la ciudad chiquitines ¡Oh, sí! ¡Eh! Y es que la vista que tenemos de aquí es el estadio de fútbol de Querétaro el auditorio y los arcos justo podemos ver el fútbol de la casa podemos asistir a muchos conciertos desde la casa ¡Gratis! ¡Gratis! de nuestra casa ¿Qué es eso rojo que se ve ahí largo, largo, largo? ¡Vente mamá! ¿Qué haces ahí? ¡No puedo pasar! ¡Es que mi piel no alcanza! ¡A ver! ¡Cruzamos el pie de mamá! ¡Espera! ¡No, no, no! ¿Qué no viste los juegos olímpicos? el paso del brinco del caballo ¡No viste el brinco del caballo! ¡Ay! ¡Ya bríncate hasta acá! ¡Toma tu mano! Un deporte que mi papá se acaba de inventar, ¿no? Aquí vemos a dos específicos ¡Fail! ¡No, ya sé! Ahora el otro O sea, no pudo con el izquierdo y va con el derecho ¿Qué te hace pensar? ¿Qué? Si no pudiste con el izquierdo vas con el derecho ¡Ya sé! ¡Esperen! Voy a buscar algo para subir ¡Un banco! ¡Sí! ¡Esperen! Pues sí Mientras nosotras seguimos buscando cosas en la ciudad, ¿va? ¡Va! No, todavía no ¡Ya viene mamá! ¡Ya viene mamá! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Hiciste el paso de la garza! Es así como Karate Kid ¡Las estrellas! ¡Oh! ¡Vi uno! ¡Que dice Sears! ¡Ajajajajaja! ¡Creenme que el cancillo es Sears! ¡A ver chiquitines! ¡Pongan atención chiquitines! Sears ¡Me entiende! ¡Dariel es buenísimo para los comerciales! ¡Ahí se ve! ¡Ahí se ve! Cuéntanos el de... El... 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 El chiste de... De los búhos Llega un búho y dice... ¡Woo! Llegan dos búhos y dicen... ¡Woo! Llegan tres búhos y dicen... ¡Solo, solo, sunburst! Es un comercialota y es un chiste, ¿no? A Dalio también le gusta el del perro ¿Cómo va el comercial del perro? Al de... ¡Consome! ¡Consome! ¡Consome Fachi! Son de esas cosas Random que ves en internet Que cuando las ves No tiene ningún sentido Y ahorita los vecinos Cállense ya, no dejan dormir Ya es muy noche Van a lanzarnos un zapato Como a los gatos Como a los gatos Oigan, ¿y si ya nos vamos a dormir? Ay, sí Porque ya hace frío Ya comenzó a llover otra vez Y los vecinos se vayan a enojar, ¿no? Sí, cierto, cierto ¿Te imaginas? Ajá Esto es una parte de la azotea Donde estamos ahorita Pero pasar una noche En esta parte de acá En la azotea mayor Sí, toda la noche Con sleeping Con una casa de campaña ¿Qué llevarías tú? Yo llevaría ¡Bombones! ¡Bombones! Yo contaría Historias de terror Oh, sí, sí Llevamos linternas, ¿no? Linternas Si llegamos a 30 mil likes En este video ¿Pasamos la noche en la azotea? Sí Vale, vale Pero tiene que ser En los próximos 10 segundos Creo que Daniel ya quiere ser El pipí está baile, baile Sí Vamos, vamos, vamos A ver, a ver, Daniel Espera, no, no, no Mejor estás Hay un banco Hay un banco Bueno, un cajón Sí, un cajón Ah, vale, vale, vale Vamos al baño ¿Dónde está el baño? Ah, acá Ah, ya estás lista Ya sé, ya sé Ha llegado el momento De acomodarnos Para pasar la noche Porque ya es demasiado tarde Y ya tenemos sueñitos Ahora sí, chicos A dormir A dormir A dormir Ay, caos ¿Dónde estás? No han pasado ni 40 minutos, chiquitines Y ya se fue a buscar no sé qué cosa Ahora sí, caos Deja a dormir, por favor Tres horas después Oye, caos Caos piensa que traigo comida Y me anda horrisqueando Oye, caos Ya duérmete Por favor Tres y veintiocho de la madrugada Chiquitines Hace mucho frío Ya nos echamos muchas cosas encima La caja de los cereales Mi mochila Este tapete Pero no se nos quita el frío Mejor abrazo a Friolín Él es calientito y pachoncito, ¿verdad? Cinco minutos después Chiquitines 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 Al día siguiente Ya pasamos de todo en la noche Caos y Friolín todavía no se despiertan Buenos días, chiquitines Buenos días, Dariel Buenos días, caos Pues bien, chiquitines Lo hemos logrado Logro desbloqueado Sobrevivimos a la casa nueva con solamente tres cosas El reto polinesio Si Si les ha gustado este caos dormidos Buenos días Buenos días, buenos días Ya levanta No, ese amigo no se puede ver Ya déjalo Que se duerma Darle un super ultra mega poderoso Trapolín de las cosas confiscadas Y suscribirse al canal de Diki, Duki, Friolín, Gelo, compañero Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, chiquitines Uy, ¿me regalas un poquito de tu cobija? Sí, yo creo que tenemos que encenderla, ¿no? De hecho, ya nos podemos ir, ¿no? Con una chamarrita A ver, a ver cómo va el choy Ah, dale a tomar como gusanito Titi, 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 titi Titi, 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 titi